La calle de un rastro hacia el intermedie Desde el incierto, en el asumiento Abiertas las sombras, con brotes y blancas Desde la playa chica, que muera en el gas La calle de un rastro, muere sin saberlo Cuentos se ilumina, como agua de lila En pleno discente, a la hora más lenta Y así es la obligada, de la caracanada Travila, la vida como siempre llora La noche como siempre llora Por la calle convenció, en vivo En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, sordo Los ríos de paseo corto, de la calle convenció La vida, la vida tiró y en los pobres Las tiendas del judío pobre, de la calle convenció En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, sordo En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, sordo En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, sordo En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, sordo En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, sordo En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, sordo En vivo, en vivo, en vivo, sordo En vivo, en vivo, en vivo, sordo La calle no blasco La calle no blasco La calle no blasco